La vuelta de los partidos de la segunda fase estaban en marcha y esta vez el equipo del pueblo era local ante Defensor Concepción. En la anterior jornada los aguileros habían ganado de visitantes en la provincia dos veces heroica por tres tantos a dos. Los de José Ramírez Cubas querían ganar para asegurar su pase a la siguiente ronda. Por su parte el DC llegaba con la responsabilidad de sacar un buen resultado en el Estadio Huancayo si deseaba continuar en carrera. El comienzo del partido encontró a un esforáguila solvente atrás que respondió bien a las primeras intenciones que mostraba adelante el conjunto visitante. Y como ya es costumbre los aguileros se adueñaron de la redonda y a los 14 minutos dieron haberse puesto adelante si es que Anthony Cuno no hubiese desperdiciado un claro rebote otorgado por el arquero ante la incursión de Gustavo Nario. El alquipeño lamentaba la opción perdida. El local no iba a decaer en sus intenciones. Por su parte defensor Concepción se las arreglaba como podía para tratar de inquietar el arco de Eric Izquierdo. Cuando las cosas parecían emparejarse un pase en profundidad de Hugo Chilalo Cabanillas localizaría destapado a Anthony Cuno. El 14 del esforáguila apenas pudo le pegar un derechazo a la pelota. Esta se coló en arco concepcionino. Esforáguila ya mandaba en el marcador. La visita no escatimó esfuerzos para emparejar el tanteador tan rápido como fuera posible. El más destacado en la mitad de la cancha fue Aldair Burga. El ex César Vallejo era el organizador y de sus pies salió un pase para Manuel Ordoñez. El delantero no pudo definir esa clara chance. La pelota se fue apenas desviada. Tras ello y ya sobre los 30 minutos, el golero aguilero, Eric Izquierdo, sufriría una descompensación. Por un momento se pidió el cambio. Pero luego, con un poco de ayuda y alcohol, Izquierdo, decidió continuar. Defensor Concepción se animó a buscar la paridad, pero un restablecido Izquierdo respondía bien. Parecía que el malestar había quedado atrás. Con el 1-0 a favor, el esforáguila concluiría la primera fracción. Tras los minutos de descanso, se confirmó que Eric Izquierdo no podía continuar. El malestar de la descompensación persistía. Antoni Mamani lo reemplazaría en el arco del esforáguila. El segundo tiempo arrancaría con una polémica. En línea cobraría una posición adelantada inexistente de Antoni Kuno. La jugada fue mal anulada. Aún así, el arequipeño no pudo definir. El que no perdonaría iba a ser Jimmy Gómez. La defensa concepcionina lo dejó pasearse por el borde del área y, en cuanto vio un hueco, el tarmeño le pegó de derecha para concretar el 2-0. Al igual que en el partido de ida, esforáguila sacaba dos goles de diferencia. El tercero iba a estar en los pies de Gustavo Nario, pero esta vez sí había posición adelantada de Jonathan Marticorena, que es quien saca el centro. José Ramírez Cubas reclamó en demasía la jugada y tuvo que ser sacado del campo de juego por la policía. La visita se acercaría en el marcador luego de que un centro terminara en la cabeza de Manuel Ordoñez, que como en la ida, le marcaba nuevamente a los aguileros. Y cuando la cosa parecía un tanto emparejada por las chances que ambos conjuntos generaban, esforáguila desencadenó el 3-1. Gustavo Nario con algo de suspenso anotaría su nombre en el marcador y así cerraba su mala racha de cara al arco. La visita tendría una chance más para igualar el marcador del partido de ida, pero el remate a balón parado fue devuelto por el travesario. Con la victoria y la clasificación asegurada para los de José Ramírez Cubas concluirían los 90 minutos.